En esta ocasión revisaremos qué son los gastos hormiga, cómo impactan en nuestros bolsillos, cómo identificarlos y cómo eliminarlos de nuestra vida. Bienvenidos al canal de educación financiera, mi nombre es Leonardo Rocha y aquí hablamos de temas de educación financiera, finanzas personales, inversiones y todo tipo de estrategias para mejorar nuestras finanzas sanas. Recuerden que si aún no se suscriben pueden hacerlo para seguir aprendiendo y mejorando su estabilidad financiera. Hoy vamos a hablar de los gastos hormiga, veremos el impacto que tiene nuestro bolsillo para tomar conciencia del daño que nos está haciendo en nuestras finanzas. Los identificaremos y veremos estrategias para eliminarlos, verás que destinando el dinero que se te va en los gastos hormiga a otros propósitos a largo plazo te va a traer beneficios muchos mejores. Te voy a explicar más adelante qué beneficios puede traer y en dónde puedes destinar el dinero que te ahorres al eliminar los gastos hormiga. Entonces, ¿qué son los gastos hormiga? Bueno, los gastos hormiga son aquellos que son tan pequeños que parecen no impactar en el bolsillo, además que no se requieren y se pueden eliminar sin que te afecte en nada. Cuando sumas los gastos hormiga, esas pequeñas cantidades sumadas te van a dar una cantidad muy grande y una cantidad terrible. Tú te vas a dar cuenta de esto en un ejemplo que vamos a dar más adelante. Aquí vamos a dar un ejemplo de lo que son los gastos hormiga. Vamos a ver, los servicios de streaming para ver películas o series, para escuchar música, ¿realmente le sacas provecho a estos servicios? ¿Cuántas veces contratamos un servicio y lo llegamos a ver una o dos veces por semana o incluso menos? Pero que ahí está el servicio y estamos pagando mes con mes. Igual la música, a lo mejor ni siquiera la escuchamos, a lo mejor usamos otro método, pero al final la renta, el pago de mes con mes, ahí está. Otro ejemplo muy común es la comida chatarra. ¿Cuánto nos gastamos en dulces, en chicles, en chocolates? ¿Cuánto nos gastamos en refresco o en otras cosas? Además de que gastas en comida chatarra, te estás haciendo un daño también. Es decir, pues al comer comida chatarra estamos dañando nuestro organismo. Eliminas este gasto hormiga, ayudas a tu salud y ayudas a tu bolsillo. Dos pájaros de un tiro. Actualmente otro gasto hormiga que se refleja son los servicios de entrega a domicilio de comida por medio de las aplicaciones. Es decir, cuando tú encargas comida por una aplicación, te cobran un gasto de envío y tal vez ni siquiera sea necesario que compres solamente porque tienes a lo mejor flojera o te te antojó algo, pero al comprar por medio de la aplicación te están cobrando. Ese es un gasto hormiga que tal vez no se note, pero a la larga impacta dentro de tu bolsillo. Otro ejemplo de gasto hormiga son los servicios de transporte. Actualmente se gasta más comúnmente en ciudades grandes, el Uber, el Didi, el Cabify y otras aplicaciones más así que usamos para transportarnos cuando ya se nos hizo tarde o simplemente por no tomar el transporte público. Usamos estas aplicaciones, pero nos cobra, nos sale mucho más caro que tomar el transporte público, aunque tardamos un poco más, pero al final de cuentas es un ahorro. También lo llegamos a hacer por flojer, entonces hay que tomar bien en cuenta también que este es un gasto hormiga que necesitamos eliminar. Necesitamos levantarnos un poco más temprano para llegar a tiempo por medio del transporte público tal vez. Por dar otro ejemplo también, las propinas. ¿Cuántas propinas damos a donde vamos a comer? O tal vez también cuando nos encontramos alguien que limpia el parabrisas o alguien que nos echó, por así decirlo, aguas cuando salimos de un estacionamiento, entre otras cosas. Estoy de acuerdo que podemos ayudar, podemos destinar tal vez una parte para dar propinas cuando se lo requiera, cuando veamos que alguien tal vez lo necesite, pero también ten en cuenta que no le podemos dar a todos. Recurrentemente pasa que nos encontramos una persona, ok, le damos algo, más adelante está otra persona y así nos vamos. Entonces no se puede ayudar a todos tampoco, aunque lo quisiéramos, ¿no? Si está dentro de tus posibilidades, igual hazlo, pero también suma todas esas pequeñas partes para que te des cuenta cuánto a final de mes diste en propinas y cuánto se te fue, y en qué pudiste haber destinado tal vez esa cantidad de dinero. Pero ahora tomemos un ejemplo con números. Hagamos números para ver si realmente impacta y cómo lo está haciendo. Aquí va un ejemplo muy sencillo. Si gastas diariamente en un café fuera de casa, que te vale 30 pesos en las ciudades, o pues tal vez en zonas urbanas ya grandes, y poniendo en cuenta que son solo 5 días de la semana, que tal vez es cuando tú vas a trabajar, entonces 30 pesos por 5 días ya son 150 pesos a la semana. Ahora, por 4 semanas ya son 600 pesos al mes. ¿Qué pasa tal vez si tú también compras un refresco diario para comer, ya sea en casa o sea afuera, de unos 35 pesos? Esos 35 pesos multiplicados por 7 días de la semana serían 245 pesos, multiplicados por 4 semanas del mes son 980 pesos. Ya tenemos 980 pesos más 600 pesos, 1580 pesos. Si le sumas un servicio streaming de video que cuesta alrededor de 139 pesos al mes, ya son 1580 pesos más 139, 1709 pesos. Y solo de esos ejemplos, es decir, con eso tú te puedes pagar fácilmente un plan personal para el retiro, por poner un ejemplo. Es decir, prepararte para tu retiro, generar una pensión, solamente eliminando sus gastos hormiga y destinándolos hacia ese propósito. Fíjate nada más, a veces no lo vemos reflejado porque pensamos que son pequeños gastos, pero sumados se hace una cantidad grande. Bueno, como estos hay más ejemplos, pero cada uno tiene circunstancias diferentes, cada uno es su caso en específico. Tú te darás cuenta de tu caso en específico. A lo mejor dices, no, yo no compro refresco, pero ¿qué pasa si compras cigarros? ¿Qué pasa si compras galletas, que compras las papas, que compras etcétera? Eso cada quien. Y tú en tu conciencia está. ¿Cómo puedo saber cuál es mi gasto hormiga? Bueno, esta es una parte importante y es una pregunta importante a contestar. Puedes comprometerte durante una semana o durante un mes, como tú veas que es mejor, a apuntar los gastos que tú estés realizando. ¿En qué estoy gastando? Cuando salgo a la calle o incluso cuando estoy dentro de la casa. ¿Gasto en pedir comida? ¿Me voy en un servicio de transporte que no es público? ¿Compro chicles? ¿Compro qué compro? Apúntalo si tú lo deseas en una libreta o por medio de aplicaciones, como un video que hice yo, que les voy a dejar la tarjeta para que ustedes si quieren vean ejemplos de estas aplicaciones. Pueden usar esas o pueden usar la que ustedes gusten. La idea es que apuntes en qué gastaste. ¿Revises a final de semana o revises al final de mes? ¿Cómo fue que hicimos los gastos? Y te des cuenta, no pues, fue mucha comida chatarra a lo mejor, ni siquiera lo necesito. Necesito eliminar eso, puedo comprar otras cosas, puedo comer sano en casa antes de salir y no gastar en esto. Esa es una estrategia para identificar tus gastos hormiga. Ahora, ya que los tengo identificados, ¿cómo los puedo eliminar? Primero es tenerlos presentes. Ya sé qué gasto, ya sé cuál es mi gasto hormiga. Después, para no incurrir en gastos hormiga cuando salgo de casa, trata de llevar la menor cantidad posible de cambio. O sea, moneditas en el bolsillo, moneditas en la bolsa, etc. ¿Por qué? Porque es lo primero que gastamos. Se nos hace fácil traer una moneda, damos la propina, compramos un dulce, compramos un chocolate, porque ya lo traemos cambio. Si traemos un billete es más difícil que lo gastemos. Ahora, si no traes ni siquiera billetes, pues es todavía más difícil que gastes. Siempre es bueno traer dinero por alguna eventualidad que te ocurra, pero es una estrategia que puedes usar para eliminar el gasto hormiga. Llevar la menor cantidad de cambio posible. Otra estrategia que puedes hacer es cuando salgas de casa, no salgas con hambre. ¿Por qué? Cuando salimos con hambre a la calle, se nos antoja algo y que vamos, lo compramos. Aunque sea comida chatarra, que es lo que más comúnmente se nos antoja. Y bueno, ahí está el gasto. Si vas a comprar despensa, ya sea al tianguis, ya sea al supermercado o a otro lado, también, igual, trata de hacer una lista de solamente las cosas que necesites para que no incurras en un gasto que no está contemplado y que no lo conviertas en un gasto hormiga. Ahora, respecto a los servicios de streaming, como pueden ser para ver series, películas o para escuchar música, evalúalo tú mismo. Realmente le estoy sacando el mayor provecho, lo utilizo constantemente, lo utilizo con un buen propósito o lo uso una vez al mes y no lo vuelvo a usar. Si no lo usas, elimina ese gasto. No le sacas provecho, pero sí le sacas dinero a tu bolsillo. Entonces, evalúalo. Cuando eliminemos estos gastos hormiga, nos podremos dar cuenta que podemos usar este dinero en otros aspectos, en otros propósitos. Te pongo un ejemplo o te pongo varios ejemplos. Puedes destinar este dinero para uno. Si no tienes un seguro de vida y tienes dependientes que si tú llegas a faltar en algún momento, que esperemos que no tocamos madera, pues contrátate un seguro de vida. Por lo regular salen alrededor de 150, 200 pesos al mes. Fácilmente lo pagas eliminando un gasto hormiga. Otra cosa, puedes contratar tu plan personal para el retiro, para que te generes una pensión, para que te retires bien con una pensión digna. Si no lo tienes aún, puedes hacerlo, puedes destinarlo. Recuerda, puedes abajo, te dejo el link para que tengas una asesoría gratuita. Comprendas que es un plan personal para el retiro y veas si es de acuerdo a tus necesidades y puedas contratar uno. La asesoría es gratuita. Otra cosa en lo que puedes destinar el dinero que te ahorras con los gastos hormiga es generar tu fondo de emergencia si aún no lo generas. Ya también hablamos sobre eso en un video. Entonces, puede ser una alternativa. Igualmente, ese dinero lo puedes destinar para invertir en otro aspecto, en otro instrumento que sea de tu agrado. De lo que estoy seguro es que podemos destinar ese dinero que nos ahorremos del gasto hormiga en otro aspecto más importante que nos va a ayudar a largo plazo. Si te gustó el video, recuerda suscribirte al canal. Aquí puedes aprender más temas de educación financiera. Vamos a seguir poniendo ejemplos, vamos a seguir conociendo más instrumentos de inversión. Y también recuerda que puedes seguirnos por vía Facebook, por vía Instagram, TikTok. Y también tenemos la página leonardorochacuyatocartera.com donde escribimos varios artículos sobre educación financiera que te pueden ayudar. Nos vemos en el siguiente video.